Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Cerca de 22 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua fueron trasladados en siete ambulancias a la clínica del parque tras presentar severos cuadros de intoxicación, al parecer por el consumo de alimentos en mal estado. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades académicas de dicha institución, los estudiantes afectados manifestaron que entre las 8 y 9 de la mañana ingirieron burritos de asado y de lomo en un puesto que se instala en el exterior de esta universidad. Y fue alrededor del mediodía cuando comenzaron a arribar uno tras otro a la enfermería del plantel. Tenemos suelta la notificación de que se intoxicaron 14 alumnos por alimentos que ingirieron en los puestos que están en el exterior de la universidad. Sí, miren, no tienen un permiso por parte de la universidad. Ellos están de manera clandestina, afuera de la institución. En bastantes ocasiones se les ha solicitado que se retiren, pero pues el trabajo nuestro es académico, 100% y sí es difícil estarlos quitando todos los días. Entonces, por esa situación ellos están esperando el momento oportuno para estarse instalando. ¿Ya había habido antes algún incidente similar? Fíjense que no, esta es la primera ocasión en que sucede esta situación tan lamentable. Sí, de alimentos externos a la universidad, así es. ¿Ellos cómo llegaron a ustedes para solicitarles el bien? Llegaron al departamento de enfermería y ahí solicitaron que se les apoyara porque se sentían mal, traían vómito los muchachitos y se sentían con problemas estomacales. Y esa fue la razón por la que se solicitó el apoyo de las ambulancias, así es. Personal de esta institución informó que los directivos y personal del área jurídica se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para así llevar las pruebas ante las autoridades competentes y ellas sean quienes determinen las causas tras una investigación y se proceda con la sanción correspondiente. Informó TV Diario. Gracias. 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 Gracias.